Rompiendo Guindas se ha convertido en un lugar sagrado, quizás hasta de culto. Crearon el primer programa de rugby producido solamente por dos mujeres. www.rompiendoguindas.com Encuéntranos en facebook.com barra Rompiendo Guindas. Tuiteanos, arrobalas-rompedoras, rompiendoguindas, arroba hotmail.com Jugada número 40 de Rompiendo Guindas TV. En la edición de hoy, dialogamos con Cristian Nieva, presidente de Calafate Racky Club. Bienvenidos a Rompiendo Guindas. Porque estuvimos y estamos. Somos la voz del rugby de la región patagónica. Estamos arrancando la edición número 40 de Rompiendo Guindas TV. Como escuchaste en la apertura, dialogamos con Cristian Nieva. El Pana nos cuenta la actualidad del club hoy, cómo es el avance de obras y en qué están y estuvieron trabajando durante estos seis meses de pandemia. Bueno, estamos en este Rompiendo Guindas. La verdad que extrañamos mucho el club, la familia y toda esta actividad que uno de manera cotidiana lo vive en cada uno de los clubes. La verdad que queríamos tenerte para la vuelta del club, pero bueno, parece que para eso va a faltar todavía bastante. Estamos con Cristian Nieva, el Pana Nieva, presidente de Calafate Racky Club. Bueno, primero, bienvenido a este Rompiendo Guindas virtual, ¿no? Por decirlo de alguna manera, TV como lo denominamos. Bueno, contanos un poco cómo estás vos, cómo está el club y, bueno, cómo estás viviendo esta cuarentena extendida, XL, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes. Antes que nada, un placer saludarte y estar de vuelta en el programa. Siempre es grato poder participar. La verdad que todo se dilató más de lo que uno hubiese deseado. Toda la familia del rugby y, bueno, y toda la sociedad estaba esperando con ansias poder retomar cierta normalidad. Bueno, no se pudo, hay que seguir cuidándose, hay que seguir estando en casa y realizar las actividades que se puedan de esta manera, de manera virtual. Nosotros en el club hemos ido tratando de ir sorteando esta pandemia, abordándolo desde ese aspecto. Funcionó bien en el primer tiempo y después se produjo un desgaste lógico que, hablando con diferentes referentes de acá de la ciudad, de la región y del país, digamos, tienda un desgaste lógico en cualquier grupo y, bueno, hoy la verdad que los chicos por ahí están enfocados en otra cosa y cuesta tenerlos en un entrenamiento de Zoom. Pasa incluso con el tema de la educación. Así que, bueno, buscando permanentemente con el staff alternativas para que los chicos se enganchen. Se extraña mucho a la familia, como vos decís, es algo, el aspecto social es un distintivo de lo que es el club de rugby y de hockey. Entonces, bueno, creo que ese es el impacto más grande, más allá de que, obviamente, la competencia se usa a cualquier deportista. El no tenerlo enfocado en la competencia es duro para el entrenamiento, para el entrenador, tener a los chicos concentrados. Pero nunca dejamos de buscar la manera. Creo que todos los clubes estamos pasando por lo mismo y, bueno, nos retroalimentamos en la información y le vamos buscando la vuelta. Sí, todos los clubes, incluido el nuestro, hemos trabajado mucho, hemos aprovechado todo este tiempo de parate para poder trabajar muy fuerte en infraestructura. Nosotros hemos podido, gracias a Dios, dar muchos avances en ese aspecto. Bueno, hoy la cancha número 2, que es la cancha auxiliar, donde estaba el estacionamiento, ya está tenida de verde. Y para nosotros es un orgullo muy grande, es un proyecto que estaba pensado desde el primer momento que se pisó ese terreno por aquellos dirigentes de ese momento. Y, bueno, hoy en día podemos decir que ya es una realidad y nos llena de orgullo y nos llena de compromiso para seguir trabajando. Pues, bueno, eso era un paso, pero ahora hay que seguir dándole forma con obras complementarias y con diferentes cosas que hagan a la infraestructura, como la iluminación, circulación de veredas para circulación. También trabajamos sobre un sector que va a ser para la regla infantil, está montada la hache, que es el vallecito. También lo vamos a sembrar, también le vamos a poner riego por aspersión. Trabajamos mucho con la obra principal de la red de gas. Estamos con el tema de la remodelación de vestuarios. Pudimos, por una gestión con el municipio, acceder a que nos colaboren para comprar el césped, para completar el plallón con sintético. Así que no, estamos, digamos, en lo que es trabajo, en lo que es mejoras para el club. Estamos a pleno y, bueno, cuando los chicos vuelvan se van a encontrar con un club totalmente diferente al que tenían en marzo. Digo, más allá de todo este impasse y de no poderse ver, se pudo aprovechar este tiempo, como lo decías, para concretar obras y también para hacer mucha capacitación interna. De hecho, han trabajado muchísimo con el staff y también con el resto de los jugadores para, de alguna manera, seguir estableciendo ese contacto. ¿Cómo se hace y cómo se puede trabajar? Me parece que en ningún libro está esto de cómo se hace para gestionar con esta crisis. Siempre hablábamos, y años anteriores, de, bueno, la verdad, la crisis económica, bueno, hay un parate. Pero, bueno, hoy vivimos algo totalmente diferente. Digo, ¿cómo es, no?, poner a trabajar el equipo de trabajo. Y también, ustedes tienen un equipo de trabajo de muchas familias, de muchos padres, que también me imagino que están viviendo un contexto económico diferente hoy, muy serio, ¿no? ¿Cómo se hace para, digamos, unificar todo esto? Mirá, vos sabés que el rugby tiene en el ADN algo que por ahí no lo podemos saber definir bien con palabras, pero hace que estemos permanentemente pensando para adelante y no para atrás. Eso, la gente se contagia de eso y, bueno, no quiero dejar de hacer referencia de que esto es algo, es un factor común a todos los clubes, no solamente al nuestro. Nosotros hemos sorteado, no como esta, porque esto es algo excepcional, pero sí hemos sorteado diferentes crisis y la verdad que siempre hemos ido dando pasos para adelante por estar acostumbrados a gestionar permanentemente más allá de cualquier contexto. Y no depender exclusivamente de una ayuda o de un sponsor o de... Siempre buscamos, por motus propio, salir adelante. Yo creo que eso, en una situación como esta, te da una cierta ventaja competitiva, porque, digamos, lo que se logra hoy no es que se gestione hoy, sino que, bueno, viene planificada y viene gestionándose desde hace un tiempo. Que hoy tengas un tiempo mayor para poder abocarte a esa gestión y no estar en el día a día, que por ahí te demanda mucha dinámica, genera un impacto que cada uno puede estar muy bien enfocado en su función, el tesorero en la parte administrativa, la administrativa en tener todos los papeles al día, necesitan el presidente estar sobre estas gestiones que la verdad que necesitan tiempo, necesitan cedimiento, necesitan trazabilidad. Y el hecho de hoy disponer de ese tiempo que antes te la pasabas en el club y hoy poder acceder a una compu y digamos que hoy todo el mundo está conectado de esta manera, entonces hace de que por ahí fluya de manera diferente la gestión y, bueno, se acelere cómo pasó con todo esto, porque la verdad que fue mucho estar atrás. Ah, también quería comentarte que pudimos acceder al tema de clubes en obra, se nos hizo efectivo, presentamos el proyecto, presentamos los papeles, lo aprobaron, tuvo dos o tres instancias y, bueno, fuimos uno de los clubes de la ciudad, el resto no sé cuáles habrán sido, pero fuimos uno de los clubes de la ciudad que nos otorgaron el subsidio por 500 mil pesos de clubes en obra. ¿Eso es de la UAR o...? No, 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 ese es del Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación. El de la UAR también nos fue asignado a todos los clubes, nosotros habíamos fichado 199 jugadores en el 2019 y fuimos de la Unión el club que más jugadores fichó y el segundo a nivel regional, así que dentro de la ciudad fuimos, digamos, el que mayor aporte recibió en relación a la cantidad de jugadores. Y, bueno, a raíz de lo que vos me preguntabas también y lo que yo te comentaba, hicimos un trabajo muy fuerte administrativo, vos me traías a colación el tema de la capacitación de los jugadores, de los entrenadores, de los dirigentes. Al trabajo este, propiamente dicho, uno de los compromisos que teníamos que tomar como clubes para poder retribuir un poco el aporte extraordinario que nos dio la UAR era comprometernos a fichar por lo menos la misma cantidad de jugadores. Bueno, nosotros hicimos un trabajo arduo en el que estuvo muy encima Viviana Martínez, que hizo un trabajo fantástico junto con todo el equipo de managers de todas las divisiones y pudimos superar ese número y fichamos 260 jugadores aproximadamente. O sea que, bueno, fue otro paso importante y un poco también cumplir con la Unión y con la Unión Argentina, con la Unión local y con la Unión Argentina respecto a ese compromiso. Y en lo que es capacitación, cuesta, porque a veces, bueno, digamos, cuesta por los tiempos laborales, cuesta porque a veces los horarios no coinciden, pero sí hemos tratado de mantener alta esa vara. Hay un trabajo que está haciendo Javier Cárcamo, que es tener muy fino los números de capacitación tanto en jugadores como en dirigentes. Y, bueno, la verdad es que arrancamos con un número muy bajo y fuimos haciéndolo crecer y eso en base al seguimiento y a que hay gente que se preocupa por hacer esa trazabilidad. Y te da un buen diagnóstico. Uno piensa que por ahí está mejor parado en determinadas circunstancias cuando vos ves la realidad de los números palpables, tangibles, te das cuenta que tenés un montón para mejorar. Y, bueno, es otro de los objetivos y estamos atrás de eso. Yo te diría que hoy vos me decís a mí en qué porcentaje de capacitación de entrenadores estás en Calafate, de un 100% y yo te diría que hoy estoy en un 50%. Nos falta, nos falta, nos falta y, bueno, vamos a seguir apuntando. Hay que ser humilde, hay que hacer una buena autocrítica y la única manera de poder mejorar el rendimiento en una manera integral de nuestro jugador es mejorar uno mismo. Si uno no mejora, no puede transmitir esas ansias de querer superarse. Entonces, bueno, hay que empezar por uno, por los mayores y de ahí, con el ejemplo, poder transmitir. Y los chicos responden mucho mejor por ahí en ese sentido. Hemos podido completar la mayoría de los cursos que pide, digamos, la UAR. Y, bueno, si bien son básicos y por ahí a distancias diferentes, tratamos de tener un seguimiento con los chicos para que eso sea efectivo. Porque por ahí un papel o un, digamos, un multiple choice no te da ninguna seguridad de nada y por ahí hay que complementarlo con la seriedad que corresponde, por decirte algo, no sé, la parte de scrum, el tema de conmoción cerebral. Son cosas muy importantes que hay que darle la trascendencia que tienen para poder manejar las diferentes situaciones que se nos presentan en la competencia. Y, bueno, esto es un tiempo que está muy bueno para aprovecharlo para eso. Sí, digo, hubo dos etapas o dos momentos, ¿no?, donde iba a arrancar la actividad, ¿no? Creo que fue en mayo, otro fue en julio. Sí. Y que nos quedamos todos, bueno, ya vuelven. Digo, habíamos visto en imágenes que realmente el club ya está todo preparado, digamos, para el regreso. Digo, ¿cómo se maneja eso con los chicos, no? Digo, teniendo en cuenta, y en esto, ¿no?, que Calafate tiene esa particularidad de familias y de que se acompañan. Y que está desde el rato infantil hasta veteranos, digamos, uno encuentra a toda la familia, ¿no?, o a una familia. Digo, ¿cómo se maneja esto, no?, en un club que está acostumbrado a recibirlos y a estar siempre en contacto. Digo, más allá que la virtualidad ayuda, pero hemos hablado con otros presidentes y, bueno, y es, bueno, sí ayuda, pero los chicos no se quieren conectar en algún momento. Digo, ¿qué fue lo más duro, no?, que les ha tocado como presidente, ¿no?, de sobrellevar en esta etapa. Mirá, sin dudas, digamos, hay que analizarlo en diferentes estadios, pero sin duda lo más duro es ir al club, uno que tiene la responsabilidad de ir todos los días, te diría, por las diferentes horas que estamos ejecutando, lo más duro es entrar y ver el club vacío. Eso le duele a cualquier dirigente porque el club está hecho para que esté lleno de gente y es la razón de ser. Ahora, en lo personal, siempre entendí desde el primer momento de que justamente por eso hay que ser cautos con las decisiones que uno toma, hay que ser conscientes de que el principal objetivo hoy es cuidar la salud de nuestra gente. Y eso no se hace solamente, digamos, no yendo al club, sino uno tiene que tratar de llegar a la casa de cada uno de los socios concientizando, en parte ayudando a las autoridades desde nuestro lugar a concientizar sobre los ríos que, sin alarmar, pero los ríos que esto implica y bueno, con esto de las medidas básicas, tratar de dar un soporte y hablar con los chicos. Es duro, a nosotros como dirigente nos ha planteado desafíos importantes, nos ha provocado grandes problemas económicos porque, digamos, nuestra realidad es que la economía de nuestro club en particular, por ahí otro, es diferente, pero la economía de nuestro club está pensada una parte en gestión pura y dura para poder avanzar con obra porque, digamos, son números que no podés cargárselo a la cuota del socio del club. Entonces, está en tu gestión ver en cómo avanza el club desde ese aspecto de lo que es obra e infraestructura. Y después la otra parte que es la social y la deportiva que uno sí planifica sobre fines de año todo lo que va a venir el año que viene, digamos, los ajustes en la beca de los chicos, de los profes me refiero, los impuestos que hay que pagar, la ambulancia, la pintura, todo lo que es, digamos, el día a día. Y eso, uno hace un análisis de costo y de ahí determina el valor de la cuota que va a cobrar, siempre tratando de ser lo más amigable posible con el socio. Claramente, hasta marzo fue una realidad y de marzo hacia acá es totalmente diferente porque por razones obvias que no podemos achacársela al socio porque es una realidad que es mundial. Hay un impacto económico en cada una de las familias, entonces, obviamente que va a haber prioridades y obviamente que uno como dirigente, como padre de familia sobre todo, entiende que hay otras prioridades como ayudar a algún familiar, algún amigo que no la está pasando bien porque hay mucha gente que no la está pasando bien y hay que ser empáticos con eso. Nosotros como comisión directiva hace un tiempo ya tomamos la decisión de que no vamos a dejar que ningún socio por esta circunstancia se nos vaya. Capiamos la tormenta hasta donde pudimos, pagamos sueldos de profe dos o tres meses al 100, después fuimos haciendo ajustes y la realidad es que, por ejemplo, estos últimos dos meses nos va a ser muy problemático poder afrontar ese gasto. Si bien los chicos hicieron un trabajo excelente, excelente con todo lo que fue la virtualidad, digamos, hoy el porcentaje de chicos conectados es muy bajo y el trabajo de los profes es mucho porque la verdad es que le meten mucho, mucho. Trabajan mucho más trabajan mucho más, trabajan mucho más porque están permanentemente buscando alternativas, vos lo ves en los chats de trabajo de los profes, o sea, pobres ya no están sacando agua de las piedras, no saben cómo más hacer para poder enfocar a los chicos y bueno, paralelo a eso también nuestros ingresos se han ido disminuyendo como a cualquiera, digamos, nosotros no estamos exentos de la realidad económica de la ciudad, de la región y del país y bueno, hoy te diría que estamos tirando a ser deficitarios desde ese punto de vista. Si tú dices que el porcentaje se disminuyó, ¿fue más del 50%? Sí, nosotros fuimos perdiendo un 10, un 15% de socios por mes y hoy estamos de lo que nosotros habíamos presentado como un 100%, hoy estaremos en un 25%. Esa es nuestra realidad. Que bueno, ya te digo, es totalmente entendible, de hecho, digamos, por más que vuelva a ser que es la eventualidad y todo lo demás, por más que alguien tenga mucho amor por el club y quiera pagar y todo lo demás, cuando la realidad económica te afecta, claramente hay prioridades y a vos la luz de tu casa no te espera, el gas no te espera, el teléfono no te espera y a veces eso lo usa uno para trabajar, entonces, creo que hoy nuestro rol como institución, hablo del caso nuestro, es de acompañar al socio que históricamente sí nos acompañó, porque nosotros tenemos un comportamiento de pago alto, nuestra familia tiene un comportamiento de pago alto y bueno, evidentemente es algo excepcional y nosotros tenemos, creo que tenemos la obligación de acompañar al socio en este momento y no pierda ninguno de los beneficios que tenía o que tiene por momentáneamente no poder pagar por unos meses una cuota, creo que ese es nuestro compromiso creemos como equipo de trabajo, como comisión directiva porque se charló en el seno de la comisión directiva también por Zoom y nada, transitamos por ese lado y vamos a bancar la tormenta como viene, por eso te decía que había que partir el análisis en dos, uno es la parte social, financiera y deportiva y la otra parte es la parte de obra que gracias a Dios por ahí no es todo tan malo te diría que las gestiones de un 100% pudimos meter el 100% entonces eso hace de que por ahí el socio vea también de que a pesar de un contexto difícil hay un equipo de trabajo que se puso el mameluco se puso los guantes y trabajó a destajo a pesar del contexto para que cuando ellos puedan volver a pesar de la crisis económica el club tenga mejores comodidades para recibirlos de mejor manera a ellos y a toda la gente nueva que seguramente va a venir ¿es difícil pensar en un regreso? ¿en un retorno a las actividades? ¿o ya están programando para el año que viene? no, nosotros permanentemente planificamos Adrián Julián Molly Lucas los chicos de hockey permanentemente nosotros más allá de una fecha porque yo siempre fui con ellos y con la comisión directiva siempre fui cauto y con los socios sobre todo en no albergar falsas expectativas cuando empezó a pasar esto en marzo que ya se dilató hasta abril yo veía que ya el invierno estaba encima y a mí en ese momento ya se me no por negativo sino porque veía que iba a ser muy complicado se me puso en la cabeza que iba a ser con suerte en septiembre bueno me equivoqué ya estamos en octubre bueno muchos hablábamos de fue en octubre se jugará en diciembre algo local o entre el mismo club finalmente parece que bueno vamos a tener que esperar un poco más yo creo que sí yo creo que un poco estamos sujetos a algo que no depende digamos ni siquiera de un nivel nacional creo que todos estamos esperanzados en que en algún momento salga la vacuna eso demanda un tiempo importante y hasta que digamos se prueba y después se distribuye se fabrique y se distribuye nada yo creo que hay que pensar más allá de mitad del año del año que viene como normalidad como cierta normalidad y seguir buscando alternativas o sea en eso no hay que no hay que ser pesimista yo creo que habrá que buscarle alternativas para sí estar en el club sí sí entrenar con los protocolos que corresponden tratando de cumplirlos porque hay otra parte también o sea es muy lindo poder contar con un protocolo escribirlo enunciarlo enfatizarlo pero después vos todo lo que decís tenés que llevarlo a la práctica y los clubes de rugby somos una suma de voluntades y vos para para mantener vigente un protocolo bajo esta crisis pandémica necesitás un ejército de gente entrenada en lo que va a ser que por ahí reviste mayor digamos no hay que ser médico sí estar presente educando marcando este corrigiendo mirando observando pero necesitas un ejército de gente y digamos es difícil sostenerlo en el tiempo y es difícil mantener en los clubes siempre somos los mismos los que estamos trabajando ¿entendés? entonces tampoco hay que mentirse y también a donores ¿no? porque o sea la gente va y no es que y también a donores sobre todo eso entonces bueno por eso es lo que yo te decía que hay que ser cautos sí tenemos muchas ganas sí yo soy el que más ganas tiene soy el que quiero que todo el mundo esté dando el club lo más rápido posible ahora no a cualquier precio no al precio de la salud de los socios no al precio de la salud de la gente entonces vamos a tener que esperar yo creo que sí vamos a tener que ser pacientes yo creo que sí pero no nos queda otra no hay que salir atolondrado a buscar una normalidad que hoy no existe hay que hay que hay que hay que ser cautos y hay que cuidar a la gente que digamos es nuestro mayor tesoro y hoy es nuestra mayor responsabilidad porque los chicos son parte integrante de la familia y la familia te los da en guarda a vos para que le enseñes una disciplina deportiva y nosotros inculcamos valores a través de eso pero también tenemos que así como nos preocupamos que que haya pasto para que no se golpeen que esté todo demarcado que haya cartelitos y qué sé yo también tenemos que ver cuál es la realidad de hoy y entender que es anómala que cambió totalmente y que quizás debamos con todos los costos que eso tiene tengamos que seguir esperando yo te puedo asegurar que obviamente que nadie va a querer hacer las cosas mal a propósito pero ya te digo está bueno tener el protocolo pero después sostenerlo en el tiempo es complicado o sea como le decís a un chico de 13, 14, 15 años che no se pasen la pelota che no jueguen tocarta che o sea y vos para eso tenés que estar permanentemente permanentemente yo te digo desde que llega el primer grupo hasta que se va el último grupo o sea todos los días porque vos con esta realidad no es que vas a ir martes y jueves vos vas a tener que distribuir los grupos de tal manera con la cantidad de gente que tenemos nosotros y para que puedan ir todos y asistir todos y entrenar por más que sean 30, 40 minutos por grupo que sean de a 10 que esté todo sectorizado que puedas usar las dos canchas que ¿cuánta gente necesitas para sostener a los profes el que toma la temperatura el que lleva la planilla el que vuelca los datos el que o sea y sabiendo que vos no tenés una fecha de che el 15 de octubre terminó la pandemia bueno por 15 días hagamos el esfuerzo dale estamos todos nos quedamos de 0 a 24 listo no no sabemos cuánto va a durar entonces vos tenés que preguntarte ¿vale la pena correr el riesgo? hoy como estamos sabiendo que no vas a tener competencia hasta dentro de ¿vale la pena? a mí me encantaría poder estar en el club me encantaría que todos los chicos estén entrenando pero más me encanta que sigamos estando todos acá donde tenemos que estar y que no no poner en riesgo a nadie bueno te agradecemos por la comunicación la verdad que se extraña mucho el club nosotras que íbamos bastante seguido la verdad que eso de llegar de encontrar a los chicos y bueno todo eso que que hace tan diferente al deporte así que bueno agradecidas hablamos bastante seguido igual no es que no no nos comunicamos pero bueno queríamos hacerlo de esta manera también así que bueno un abrazo grande para toda la familia del Cala y bueno ojalá que nos volvamos a encontrar en alguna cancha ¿no? haciendo lo que más nos guste nos vamos cerramos una nueva edición de Rompiendo Guindas TV como siempre les agradecemos a todos por acompañarnos cada viernes desde las 21 por el canal de YouTube y durante la semana a través de las redes sociales y en el portal de Rugby buen Rugby para todos a través de las redes sociales y en el portal